Bueno, estamos en Bolsabor, Getafe. Hoy es día 1 de julio de 2017 y nada, hoy es mi último día aquí trabajando porque la tienda cierra. Cierra por falta de venta. Así que nos despiden a todos. He de decir que ha sido un buen trabajo, muy agradable. Aquí la gente, muy buen trato personal, nada que ver con Mercadona y la verdad es que ha estado muy a gusto. Una lástima, pero que la vamos a hacer. Ahí tiene la tienda. Y nada, hoy es mi último día en este trabajo. La verdad es que la empresa es buena, la gente se trata muy bien, el horario era bueno. Bueno, un poquito dejados en el tema administrativo, pero lo demás, bastante bien, la verdad. Así que, nada, eso ha sido todo. Mi aventura en Bolsabor, entre el 4 de octubre de 2016 y la aventura acaba el día 1 de julio de 2017. Así que nada, espero encontrar trabajo pronto y bueno, ahora voy a descansar un poco este verano. Hasta otra.